Esto no es radio por 99.3 Y en esta entrevista principal del día de hoy para finalizar este programa hay muchos temas que se baten y se baten y se baten en República Dominicana Y se baten tanto que... Sí, y muchas veces no se entrevistan a personas afectadas que tienen que ver realmente con el problema Escuchamos muchas campanas o más bien escuchamos la misma campana con distintos colores pero nunca escuchamos la otra campana Y hoy vamos a entrevistar a una persona que nos va a dar una campana diferente sobre el tema que tanto se habla hoy mismo que es el tema República Dominicana IT Con nosotros nos acompaña Mr. Lubens Bienvenido Bueno, saludo a cada uno de ustedes que están aquí presentes en este magnífico momento para mí y en mi vida también y en especial el equipo de Alofoque Media Group Y un saludo en especial para todos los amigos que están viendo este programa o a través de YouTube o de cualquier plataforma digital Bueno, estamos aquí Para que la gente te conozca primero Mi nombre es Mr. Lubens, el futuro presidente de IT ¿Cómo te haces famoso? Yo creo que hay gente que quiere Exactamente, lo primero que la gente hace es que tú eres haitiano Claro Correcto Y tú quieres ser presidente de IT Sí, eso para un futuro es un... Un sueño Un sueño Es una misión que hay que cumplir Una misión Completamente ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Vives en la República Dominicana? Sí, actualmente sí, estoy aquí en el país ¿Hace cuánto, mi amor? Bueno, 13 años ¿13? Sí, sí Ya él habla como dominicano No, él habla cibaeño ya Sí, sí, sí Él tiene eso de... Ah, porque tú vives en el Cibao Sí, soy de Santiago Vivo directamente de Santiago Y de dónde te surge esa necesidad de exponer que tú quieres ser el presidente de IT Realmente yo soy un joven haitiano que dentro de la República Dominicana he visto los desarrollos de este país como ha sido surgiendo a través de los años y he visto el comportamiento del dominicano como realmente va y siempre, cuando llego a un sector, siempre aprovecho de los buenos factores no me enfoco de que en lo barrial, me voy más en lo productivo entonces he dicho, wow, mi país actualmente no está pasando la mejor situación, no está en el mejor momento y un joven positivo que tiene una creatividad para hacer las cosas bien ¿Qué tal si me pongo yo y ayudo a mi país de la manera más correcta? y desde pequeño lo tenía hasta que dije, bueno, vamos a empezar por las redes sociales y funcionó Vamos a hablar un poquito de ti ¿Qué haces actualmente? Sé que tienes mucha popularidad en TikTok ¿Qué subes en tus redes sociales? ¿Qué empezaste a hacer en TikTok? ¿Y qué más haces? Bueno, mi vida diaria, aparte de la música, que yo soy compositor y cantante de música urbana yo soy un vendedor de Swapper y Escoba de Santiago Un negocio muy limpio Sí Perfecto Tú sabes que te voy a comprometer, tengo como un año comprando Swapper a cada rato y la muchacha de la casa, que son malos, que botan pelusas, que no, que mire que se rompió ellos, que cosas tan grandes, los Swappes todo el tiempo ¿Cuál es el mejor Swapper? Y si yo te puedo comprometer a yo comprarte ese Swapper, por favor ¿Se puede mencionar marca aquí? Bueno, Swappes ¿Hay marca de Swappes? Bueno, yo te recomiendo un Swapper Jumbo o un Swapper Real Una de esas dos marcas ¿El Swapper Jumbo cómo es? El Swapper Jumbo es hecho de algodón o de fibra Pero no botan pelusas Bueno, todos los Swappes botan pelusas Depende del trato Pero, bueno Vamos a decirte, el sistema del Swapper, cuando el Swapper es nuevo, es hecho de algodón El algodón extiende a botar pelusas Ya cuando el Swapper tiene tiempo de uso, es que ya no lo botan Hay algo que me parece muy importante, por la declaración inicial de que tienes como una especie de misión de vida a ser presidente de Haití Imagino que para aportar y mejorar las condiciones de vida de ese pueblo ¿Qué ves tú como más urgente cuando llegues a ser presidente? Imaginemos que suceda en 20 años, si así Dios lo permite En 25 años, los problemas todavía serán similares Aunque a partir de hoy la cosa empiece a mejorar ¿Habrá pobreza? Sí ¿Habrá corrupción? ¿Habrá criminalidad? Tendría que ser un cambio como quizá no se ha visto nunca en la historia de la humanidad para que esos problemas aún no subsistan en el futuro cercano ¿Qué ves tú que sería lo primero, lo primordial que tú atacarías, que tú abordarías como presidente de Haití? ¿Qué se debe hacer? Yo digo, en un ser humano, lo más destacado se llama la educación En mi país actualmente deberíamos tocar el tema de la educación La educación social, la educación ambiental y la educación política del país que actualmente no está como debería de estar Educación ambiental ¿Por qué la educación ambiental? Porque hay una deflorestación que está acabando con Haití Necesitamos eliminar la producción de carbón en Haití para que el pueblo trate de consumir el gas propano más que el carbón Ya con eso estaremos acabando completamente con la deflorestación en Haití Aquí en estos días teníamos a Osiris de León, un hombre brillante respecto a esos temas y hablaba precisamente que este tema es más de medio ambiente que de otra cosa y hablaba que tienen un 2% de viscosidad lo que realmente es bastante triste porque nosotros teníamos un 12% y ya vamos como por un 40% precisamente por esas por tomar esas decisiones que son tan buenas para el pueblo y hablaba de un plan para reforestar y todo el mundo lo sabe, y lo mencionamos aquí Ariel que todo el mundo sabe, incluyendo la ONU qué es lo que se tiene que hacer en ese sentido ¿Qué opinión te merece el hecho de que el país que estabas mencionando el día de ayer Kenia Quiera dar ese aporte de logística para mejorar y sacar a flote Haití? Bueno, para mí es muy importante porque el país lo necesita y cada aporte que sea un aporte positivo creo que lo necesitamos digo que sí Mira, hay un video, se lo envié a los muchachos en el grupo de un joven haitiano que vive en Estados Unidos no sé si tú lo viste No lo había visto que él decía que siempre que hay crisis en Haití se saca a flote el conflicto o la rivalidad con el dominicano Sí, yo lo hubiese oído Y él especificaba un montón de cosas que pasan en Haití que no son culpa de la República Dominicana Tú mencionaste el tema de la deforestación pero también él mencionaba el tema de los secuestros el tema de toda la corrupción política que hay Eso no es culpa de la República Dominicana La pobreza La pobreza Es decir, no es culpa de la República Dominicana Incluso él decía al final porque parece que es cristiano él decía que es como el cuento aquel de Lázaro y el rico Haití era un país rico y en un tiempo quizás fue el país con mayores recursos del Caribe La colonia más importante de Francia en un momento Del Caribe Y hoy en día está como el final de la historia Que el rico está en el infierno y lo único que quiere es agua Que Lázaro vaya y le moje la lengua Con un chin de agua Entonces, según tú porque una cosa es lo que tú quieres hacer pero ¿cuál entiendes tú que han sido los problemas que han llevado Haití a esa situación? Yo te voy a decir algo importante Haití es un país que duró muchos años en la esclavitud y todavía seguimos en la esclavitud pero mentalmente ¿Qué es una esclavitud mental? Es donde cuando tú te estanques en un lugar de prohibición, de salida para encontrar el flote donde desarrollar tu país o tu economía Yo no creo que el problema de la situación de Haití sea República Dominicana porque el problema dentro de mi casa no puede ser el vecino porque si soy yo quien rijo dentro de mi casa Yo considero que el problema de mi país es el problema de los nacionales de mi país que no están haciendo el trabajo como se debe Mira, el día de ayer tuvimos un tema de una persona que habló de que nosotros los dominicanos somos racistas, no hemos abierto las puertas Tú eres un muchacho haitiano que vive aquí en la República Dominicana Me gustaría que no de boca de nosotros, de los dominicanos sino de ti, un chico que se ve inteligente, trabajador, bueno, noble, que vive aquí ¿Cómo ha sido para ti la experiencia de por 13 años estar en la República Dominicana? ¿Cómo te has sentido? Y de la mano de lo que te pregunta Gaby, también quisiera porque tiene mucha relación con lo que ella te acaba de preguntar A partir de este conflicto, ¿cómo tú sientes o si has sentido algún cambio en el trato de las personas hacia ti? Ok Hacia mí ha sido el mismo trato siempre y yo no puedo quejarme de República Dominicana y soy de los pocos haitianos que puede decir que no he sufrido actos de racismo aquí Aunque se ha dado el caso de que a veces en chiste el dominicano te dice ¡Ey! ¿Qué soy yo? ¿Qué haitiano? Para no mencionar la palabra Pero de que no lo he visto tanto esto ¿Y discriminación? Discriminación hacia mis personas, que yo soy una persona muy distinta Trato de no complacer a todo el mundo por el gusto sino de hacer la cosa bien Lo que te preguntó Lisbeth, agregado a mi pregunta Luego de esta situación, de este conflicto que ha iniciado ¿Has sentido un cambio en la percepción de cómo actúa? Sí, como la actitud de los demás De la actitud ¿Hacia ti? Hacia mí no ha visto ningún cambio pero he visto cambios en compatriotas como que se han recogido un poco Ok Han evitado un poco las calles por temor a que le pase algo ya que hay una amenaza de guerra Para indagar por aquí con la primera pregunta suya Aquí le digo al mundo porque yo sé que esa entrevista lo va a ver el mundo entero en el nombre de Jesús El pueblo dominicano no es un pueblo racista Es un pueblo clasista Cuando tú hablas de una persona clasista es una persona que te mide con la vara que usted se merece ¿Cómo te lo digo? Si una persona viene a tu casa de forma educada respetuoso, lo vas a tratar igual Pero cuando ves a una persona que no hace el esfuerzo de mejorar su estilo de vida y quiere aprovechar de la suya usted lo que va a tener el cuidado es tratar de tenerlo a un lado Simplemente no es porque el haitiano sea así Pero yo digo que el dominicano no es racista por el hecho de que califica a la persona por su comportamiento Porque hay muchos haitianos que aquí viven no sufren de racismo en la República Dominicana Sí, nosotros siempre decimos bueno, hemos hablado del tema de generalizar que es muy triste la verdad que hay dominicanos de los cuales nosotros no nos sentimos nada orgullosos que nos hacen quedar bastante mal Y hay dominicanos que yo no dejaría entrar a mi casa tampoco Exacto, hay dominicanos totalmente Y si uno se llevara tal vez del comportamiento de algunos dominicanos en otros países y nosotros fuéramos de esa nacionalidad probablemente no quisiéramos saber de los dominicanos por todas las cosas que han pasado porque lamentablemente el dominicano muchos en Estados Unidos los que hay gente que trabaja incansablemente hay otros que son conocidos por tarjeteros Hay mujeres que son unas trabajadoras también incansables en Europa, pero hubo un tiempo donde la mujer dominicana igual que algunas de Latinoamérica eran catalogadas como prostitutas y esa es la verdad Pero de igual manera que nosotros vemos haitianos, y lo hemos dicho sumamente preparados, educados y hay de todo porque la migración trae de todo pero lamentablemente el que migra mayormente no es el que deja mejor parado a un país Tal vez tu consejo a los jóvenes haitianos para que no vengan con ese resentimiento y a los jóvenes dominicanos de que no juzguemos a los del país vecino de la misma manera Correcto Mira, para dar mi análisis con respecto a lo que dijiste voy a pasar por este lado Cuando hay dos países que comparten fronteras hay uno más desarrollado que otro Hay uno poco desarrollado El más desarrollado tiende a tener muchos inmigrantes del otro lado Entonces, para mejorar ese problema no es que el otro lado desarrollado tiene que obligatoriamente darle documento o aceptar que hagan lo que le dé la gana No Es que el otro país el subdesarrollado tiene que enfocar ahora en manejar su país arreglar su país para que las discriminaciones se puedan disminuir Claro Esto que yo digo El problema que hay entre Dominicana y Haití mientras Haití sigue en la condición que está va a ser lo mismo Pero cuando Haití empieza a trabajar su desarrollo económico a nivel de educación social y político y de infraestructura para que el haitiano encuentre donde trabajar en Haití y para que el haitiano que vaya a venir a República Dominicana no sea solamente a cortar caña no sea solo a trabajar en construcción a recoger basura sino a hacer turismo a aportar a invertir la cosa si va a cambiar ahí en ese mundo Mira a ti como nacional haitiano tengo que hacerte una pregunta porque se lo preguntaba incluso a un ex miembro del CFRON que había aquí que entrevistamos hace varios días y es sobre el abuso que se hace es un acto corrupto de quitarle dinero a los haitianos me reportaba alguien que se iba transportando en una guagua en la línea noroeste de que en un cruce en un control como le llaman de eso de migración si el chequeo el chofer de la guagua lo que hizo fue que le pasó dos mil pesos al guardia que estaba ahí y siguió porque él llevaba haitianos en la guagua entonces tú en las veces que te has movido así has visto este tipo de comportamiento has sufrido de eso bueno han sido pocos los casos que he tenido que pagarle un guardia a un policía porque en la calle casi no me paro y yo pero cuando viajas así a ti he ido poco he ido desde que estoy aquí he ido como tres veces y estoy pensando en lo más pronto posible ya será con mi visa ya no tendré la necesidad de pagar un peaje para cruzar pero si se ha dado el caso de que cuando el haitiano está ilegal va a subir de manera ilegal para el peaje porque si no no va a poder cruzar entonces por eso yo siempre he dicho a veces la cantidad de personas ilegales que hay en republicano dominicana culpables no solo son los que vienen culpables también son los que lo dejan cruzar claro y mira hay algo muy positivo que que de verdad en tu caso me parece que pudiera pudiera funcionar y es como muchas veces un país se organiza con su diáspora con jóvenes que tienen la oportunidad de vivir de estudiar en países más avanzados que el propio y luego vuelven a su país y lo que aprendieron los modelos de éxito que funcionaron lo intentan aplicar es el caso de Lee Kuan Yew en Singapur Lee Kuan Yew estudió en la universidad de Cambridge y esos conocimientos él en su país lo aplicó y llevó a esa nación en tres décadas a convertirse en un país desarrollado y yo le deseo eso y más al pueblo haitiano y a cualquier pueblo del mundo al pueblo dominicano también nosotros somos una sociedad subdesarrollada y somos la persona a los que más nos conviene que Haití le vaya bien evidentemente señores la pregunta es la siguiente sé que el tiempo ya va acabándose el conflicto en este momento es por el río Dajabón el río también llamado río masacre sus aguas están siendo podemos usar varios términos desviadas canalizadas reencauzadas la república dominicana indica que esto viola el pacto fronterizo de 1929 y la contraparte haitiana que no está claro todavía si es el ministerio de agricultura si tiene aval del gobierno si no lo tiene si es un empresario si es un grupo mafioso no está claro bien quiénes son los que están detrás de eso pero son ciudadanos haitianos dicen que tienen derecho a hacer lo que están haciendo nos gustaría saber tu posición en este conflicto actual excelente buena pregunta y buena respuesta yo digo que este conflicto no es de ahora solamente esta obra se planeó desde el año 2012 para que se construyera un canal en el sector de Magribao de Guanamete los campesinos de ese sector que trabajan en agricultura necesitaban agua para el riegue de sus siembras pero muchas veces se secaba el arroz cuando lo sembraba los víveres todo esto porque hacía falta de agua para ese sector y solicitaron al gobierno de aportar para construir para construir esa obra pero ya que usted sabe la inestabilidad política de Haití provocó a que la obra tardó más tiempo para empezar pero en 2021 mes de mayo el presidente haitiano Jovenel Moïse que hoy en día está muerto fue asesinado acompañado de Icló Josef el primer ministro encontraron con el presidente de la república dominicana Luis Abinadel Corona para debatir el tema con respecto a la construcción de una obra en el río masacre ya que hay un tratado de 1929 remodelado de 1936 que dice es prohibido construir ninguna o cualquier obra susceptible que pueda captar el agua del río masacre pero tampoco ese tratado prohíbe que se pueda usar el río porque dice que se puede usar de manera justa y equitativa yo digo que Haití no está violando el tratado lo que pasa que hace falta sentarse y hablar y comunicarse pero también ya se hizo en el 2021 lo que yo no puedo entender de que si hubo un acuerdo firmado en el 2021 la obra empezó se paralizó porque asesinaron al presidente y ahora mismo el gobierno actual que está en Haití es como decirte que tenemos un inválido que no está haciendo su trabajo correctamente no nos está representando como se debe no tiene como niño huérfano abandonado en el mundo que cada quien vele por lo suyo entonces el pueblo se ve obligado a iniciar la obra no entiendo ahora por qué esa intervención de pararla si hay varios temas obviamente hay temas de compañías privadas y demás también ojalá que sí que se puedan resolver las cosas para mejor y tú dijiste que eras cantante y todo eso no es la primera vez que tendríamos un presidente que también canta o sea que nos imaginamos que al uniso ya tuvieron uno que baila si te podría llevar al uniso de un pasado carrera y vamos a decir uno de los países más desarrollados del mundo que en los Estados Unidos hemos tenido artistas Ronald Reagan exacto Clinton era experto Ronald Reagan era Reagan fue actor actor tengo 23 años mi amor cuánto es la edad mínima para ser presidente en Haití 35 años 35 así que hace uno cuánto doctorado me hice yo me falta estudiar política internacional y diplomacia también administraciones públicas ¿te interesaría una beca para poder hacerlo? sí yo creo que todo aquel que encuentra una oportunidad buena lo aprovecha lo digo porque tú sabes que estas cámaras son muy poderosas y aparte de que la gente te conozca y te escuche y quizás te hagas más popular en tus redes y en tus plataformas y hay temas también que se manejan Gaby y discúlpame que interrumpía hay temas que se manejan en cuanto a alfiles que los estados identifican con potencial político como futuros aliados y se incentiva el crecimiento académico de esos alfiles este es un joven que está hablando de desarrollo para su país de paz con el nuestro de cooperación no estamos de acuerdo en tu posición en cuanto al río no hay tiempo no vamos a iniciar un debate ahora la respetamos nosotros pensamos distintos si pensamos que se está actuando de manera incorrecta del lado haitiano pero lo importante es que tú estás buscando la aveniencia que le conviene a tu país y esto debe verlo también el estado dominicano no solo con este joven con otros potenciales jóvenes de futuro para Haití señores vamos nosotros mismos a padrinarlo porque mañana cuando dirijan Haití van a ser nuestros aliados eso no es inventar el agua en fundita eso lo hacen todos los países organizados del mundo vamos a dejar de pensar como en lo inmediato y copiemos eso de la gente del otro lado del mundo que piensan a largo plazo para los hijos para los niños atención universidades de Santiago por favor muy importante vemos este chico bien claro con muy buenas intenciones y con deseos de progresar así que atención atención muchísimas gracias Lubens nosotros retornamos en un momentito con una noticia demasiado importante ya chau chau Gracias por ver el video.